A pesar de todas las dificultades que vivimos durante el recorrido para llegar a Caracas, hoy Aragua vino a Caracas. Hoy le decimos a las cuatro rectoras del CNE, queremos paz, queremos reconciliación y el instrumento es el artículo 72. Queremos revocatorio, ponga la fecha del 20% y este mismo año tenemos que revocar a Nicolás Maduro porque así lo dice la Constitución de la República Bolivariana, que iba Venezuela.